Arrastrado por el peso De un guayabo matador Salí de mi rancho un día Con la moral vuelta nada Y la vergüenza perdía Salí buscando el camino Pero no lo conseguía Arrastrado por el peso De un guayabo matador Salí de mi rancho un día Con la moral vuelta nada Y la vergüenza perdía Salí buscando el camino Pero no lo conseguía Y en medio de esa avalancha Algo me sirvió de guía Todavía le echo cabeza Pero no sé qué sería Porque un guayabo como este No es tan beyuca molía Figúrate parientito Mi vida cómo andaría Cuentan en el vecindario Que los perros me salían Y yo cómo andaba loco Junto con ellos la tía Música 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 El amor tiene misterios Y muchas cosas extrañas Por si usted no lo sabía Yo que soy un hombre fuerte Yo que soy un hombre fuerte Y esa vez me sentí débil Que no sabía lo que hacía De lo poco que me acuerdo Fue echando una travesía Música El amor tiene misterios Y muchas cosas extrañas Por si usted no lo sabía Música Yo que soy un hombre fuerte Y esa vez me sentí débil Que no sabía lo que hacía De lo poco que me acuerdo Fue echando una travesía Música Música Aburrido y obstinado De la vida que tenía Me de enfrente a un toro bravo Para ver si me embestía Y el toro quedó Fue viéndome Como que me conocía Música Le pregunté a un hombre viejo De acuerdo con la era mía Que si era cierto Que un hombre de puro amor Se moría Y me dijo que era embuste Que eso es pura cobardía Música